Seguramente tienes un producto o un servicio que quieres vender y allá afuera hay gente que te lo quiere comprar. Pero, ¿cómo lograr que eso suceda? Aquí, en este momento, es donde entra el marketing. En este video te voy a explicar de manera muy sencilla qué es marketing y cómo usarlo en tu negocio. Pero primero dejemos claro qué no es marketing. Marketing no es publicidad y marketing tampoco es vender. Pero vámonos por lo primero, porque no es lo mismo marketing que publicidad. De una forma muy resumida, publicidad es solo una rebanada del pastel y marketing es el pastel completo. O dicho de otra forma, la publicidad solo es una de las herramientas que el marketing utiliza. Algunas otras son campañas en televisión, radio, revistas espectaculares, redes sociales, entre otras. Y ahora, ¿por qué marketing no es lo mismo que ventas? El primero se trata de atraer a las personas que realmente están interesadas y que desean tu producto o servicio. Y por otro lado, la venta es el proceso de convertir a esa persona que está interesada en un cliente. Es decir, lograr que compre. Ya que tienes estos dos términos claros, ahora sí, ¿qué es marketing? Es el conjunto de acciones que una empresa utiliza para atraer más personas que están interesadas en su producto o servicio. Y esta atracción se logra haciendo contenido inteligente y de calidad. Pero aquí hay varias cosas que quiero aclarar. El propósito del marketing es investigar y analizar a tu cliente todo el tiempo. Más que ser creativo, se trata de saber medir. Porque más allá de que hagamos lo que pensamos que va a funcionar, se trata de hacer lo que nos digan las estadísticas. Y para poderlo medir, podemos utilizar investigaciones de mercado, encuestas o tan simple como la sección de comentarios en Amazon. Para que así descubras qué necesitas para que las personas se interesen en tu producto o en tu servicio. Y cuando tienes bien definida esa parte, puedes construir una historia o lo que llamarían el gran por qué. Por ejemplo, Steve Jobs lo tenía muy claro. Pensar diferente. Think diferente. ¿Por qué tu empresa hace lo que hace? ¿Por qué deberían de comprar tu producto o tu servicio? Marketing es lo que te ayuda a construir la historia para que le cuentes a la gente por qué te tienen que comprar. Averigua cómo hacer mejores cosas para tus clientes. Porque si haces las cosas bien para ellos, tendrás la oportunidad de hacerlo de nuevo. Ofrece productos o servicios de los que estés orgulloso. Incluso algo que le venderías a tu mamá. Y aquí llegamos a un punto importantísimo. ¿Qué pasa si hacemos mal marketing? ¿Qué pasa si en vez de ayudar, perjudicamos? ¿Si en vez de decir la verdad, mentimos? ¿Qué pasa si prometemos de más y entregamos menos? Como ya vimos, lo primero es atraer nuevos clientes. Dándoles nuestra promesa. Les prometimos algo. Pero este solo es el 50%. Porque lo siguiente es mantener a esos clientes que ya tienes e incrementar la base de tus nuevos clientes. Y eso requiere de honestidad. Se logra entregando lo que prometiste al principio. Cumpliendo tu promesa de valor. Entonces, si haces mal marketing, probablemente te va a funcionar y te van a llegar algunos clientes. Pero te digo algo, nunca van a regresar contigo. Como ya lo vimos, el propósito del marketing es atraer nuevos clientes para que se interesen en tu producto o servicio utilizando contenido inteligente y de calidad. Pero ese contenido tiene que informar, entretener e inspirar. Y nunca, nunca desinformar, spamear o mentir. Y ahora, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi negocio? Existen muchísimas estrategias de marketing que puedes aplicar. Pero el que tú debas elegir depende en su totalidad de tus clientes y de tu producto. Así que pregúntate, ¿qué quieren verdaderamente tus clientes? ¿En qué red social o en qué canales pasan su tiempo? ¿En dónde está su atención? Hoy te voy a platicar de tres que puedes utilizar. Y al finalizar, tú elegirás. La primera es Content Marketing. Esta estrategia nos ayudará a atraer clientes utilizando y generando contenido que la gente necesita y quiere. A este tipo de contenido se le conoce recientemente como contenido de valor. No se trata de que hables de tu servicio y de las cualidades de tu negocio, porque eso sería publicidad. Se trata de que te concentres 100% en entregar contenido que tu cliente necesita. Antes de que te pongas a invertir en publicidad y anuncios, mejor concéntrate en generar contenido que tenga tanta sustancia para que cuando te encuentren, se queden contigo. Y este contenido lo puedes entregar en diferentes formas, pero la más fuerte, la más popular, es video. Y también puedes entregarlo de otras formas como artículos, imágenes, infografías, videojuegos, podcasts, webinars y muchos más. Y sí, TikTok entra en esta categoría de contenidos, pero ya sabes que bailar no es la única forma. Número 2. Influencer marketing. En los últimos años, mucha gente normal se ha convertido en mundialmente famosa y esto ha provocado que generen una influencia muy importante en nuestras decisiones de compra. Chécate este dato. El 92% de los compradores confía en la recomendación de otra persona. Es más probable que compres algo si un amigo te lo recomienda o lo ves en alguien que admiras en redes sociales que si lo ves en un anuncio. ¿O no es así? Además, este tipo de estrategia es la ideal si estás comenzando con tu negocio. Porque ¿quién va a ver tu contenido, tus historias, tus publicaciones en redes sociales si las personas todavía no te conocen? Lo que las marcas hacen es comprar un poquito de la credibilidad que tiene el influencer. Por eso Dolce Gabbana está dispuesto a pagarle a Juan Pazurita para que se ponga su ropa y la muestre en redes. Y con esto podemos confirmar que los influencers no solo son los nuevos celebrities, sino que también son el nuevo medio de comunicación. Y hay para todos los públicos, desde gurús de yoga hasta animales famosos. Ahora, el chiste de todo es que elijas el adecuado para ti. Analiza la audiencia, quiénes siguen a este influencer y su estilo de vida para ver si es compatible con los servicios o los productos que tú vendes. Y también te tienes que fijar en su interacción y en dónde está. Además, asegúrate de que tenga una muy buena reputación porque si no, te puede jugar en contra. No solo lo midas por su número de likes, sino también mira su interacción. Y número 3. E-mail marketing. El correo electrónico fue durante muchísimo tiempo sinónimo de spam. Sin embargo, gracias al avance de marketing, esta herramienta se ha convertido muy potente para poder entregar el mensaje correcto a las personas correctas en el momento oportuno. Más del 90% de los usuarios adultos que están en línea tienen un correo. Por lo tanto, es un excelente canal para llegarles. El email marketing no está muerto. La ventaja del email es que tienes el contacto directito con tus clientes. A diferencia en las redes sociales, donde si publicas algo, no les llega a todos. En cambio, en el email marketing, si seleccionas 100 correos para mandarles un mensaje, a los 100 les va a llegar. Además, puedes segmentar a tus clientes. Por ejemplo, a alguien que ya te compró una vez, le va a llegar un correo diferente que a alguien que nunca te ha comprado. Es un canal muy directo que te permite adaptar tu contenido según el tipo de consumidor. Y de esta forma, tengas más probabilidades de vender. En conclusión, el marketing se trata de analizar a tus clientes para atraerlos con contenido de valor. Espero que con los ejemplos que ya vimos, tengas una idea de por dónde comenzar. Si tienes alguna duda sobre este tema, por favor, déjamelo en los comentarios o mándamelo por DM a mi Instagram. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas porque estaré compartiendo videos como este semanalmente, donde aprenderás de negocios y marketing para creativos. Nos vemos pronto. Chao.